El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, realiza un balance sobre su participación en EPIVA, la exposición de parques industriales en la provincia de Buenos Aires. El balance siempre tiene que ser positivo. Para nosotros que somos una pequeña localidad, que recién estamos comenzando con un emprendimiento de estas características, tener el apoyo y la participación gratuita dentro de un ámbito de 150 parques de toda la provincia de Buenos Aires, y ya ser por segundo año consecutivo, y estar a la par, porque cada parque industrial de la provincia tuvo sus ministros cuadrados equistantes iguales a todos, y bueno, y tener todo ese enriquecimiento de contar con los insumos, contar con la parte técnica, contar con toda la parte administrativa, y entre todo que hay que completar papeles en el Estado, que son complicados. Bueno, cada uno ahí tiene para poder asesorarse y poder complementar todo lo que implica meterse en este tipo de proyectos. Después de pensarlo, porque es un momento complicado de país, es un momento donde falta infraestructura, no solamente a Maipú, hasta ciudades como Tandir, lo vería, tienen limitantes de abastecimiento de gas, tienen problemas de costo de infraestructura de electricidad, hay una diversidad de valores de terrenos, de regalar el terreno si va a implementarse un proyecto que genere empleo. Bueno, dentro de todo ese esquema, pensando, bueno, lo que se nos ocurrió y tuvo bastante efecto, es ofrecer también, aparte de la infraestructura de un SIP, que todos tenemos lo mismo al final de cuentas, la ubicación, que es estratégica, y lo que nosotros pusimos como valor es la calidad de vida. Aunque parezca mentira, nos pusimos a pensar, y viendo lo que es Buenos Aires, lo que es Moreno, y lo que significa ir a trabajar todos los días, empezamos a pensar lo que es Maipú, donde uno vive con muy buena seguridad, vive con amistad, la gente se saluda, tenemos espacios verdes, tenemos una parte educacional bastante completa, hay formas de ejercer deporte y natación, todo en forma gratuita. Bueno, entonces todo eso creemos que lo pusimos como el anzuelo, para lo que es diferenciarnos con lo que los demás parques industriales de la zona. Hay que, yo creo que es el punto clave, al principio uno piensa generando trabajo, que va a generar fuente de trabajo nueva, entonces uno se entusiasma. Pero aparte de generar todo ese tipo de actividades, también es una forma de reordenar la organización territorial de la comunidad, y que todos podamos vivir tranquilos. Entonces, bueno, va a haber una oferta de un lugar, para poder empezar a ordenar todo el tipo de ciudad. Bueno, nosotros lo que estamos viendo a nivel local, que la mayor demanda, después de tener varios años escuchando propuestas y demandas, partirá por la parte logística. O sea, va a haber talleres de mantenimiento de maquinaria y agrícolas, va a haber toda la parte de estructura de vehículos, de camiones, y movilidad de la parte de movimientos de camiones y mantenimiento. Va a haber también demandas por algunas fábricas relacionadas a lo que es materia prima, darle valor agregado, como la miel, la carne, los vinos. O sea, tener muchos potenciales para ese tipo de actividad. Ya con solamente agregar cinco puestos de trabajo, es importante para una ciudad. Y te vuelvo a repetir lo otro también, ordenar un poquito la calidad de vida dentro de la comunidad. Que aquello que moleste o contamine, tenga un lugar específico para desarrollar su actividad económica.